de que mantenga lo que vienen siendo sus hogares, lo que son los techos, patios, debidamente limpios o aseados, que no deposite o no deje basura fuera de los contenedores más bien y que la deje dentro de los horarios predeterminados. Aquí recordemos que uno de los principales factores de encharcamientos o anegación de las casas es precisamente la red central de drenaje. Y si no colaboramos con esa limpieza, pues vamos a tener ese tipo de problemas.